Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Todos quieren opinar, caramba. Todos quieren opinar, reforma fiscal. Declaraciones de Hipólito y de Leonel Fernández, dos grandes líderes de este país, opinan. Lo que dijo Leonel de la reforma fiscal, a mí no me agradó. ¿Qué? Si la reforma fiscal no perjudica al pueblo, yo la apoyo. ¿Y qué reforma fiscal beneficia a nadie? Explíqueme, no, no, pero yo quiero que él o cualquier inteligente en la materia me llame y diga qué reforma fiscal se hace para beneficiar al pueblo. Más me gustó lo de Hipólito, las excepciones fiscales a los ricos, hay que quitarle. Pero está bien, dime tú, si cuando se hace una reforma fiscal se le quita el impuesto al arroz. Todo lo contrario. Se le rebaja el impuesto a la gasolina. Van a ampliar la base del IT. Y entonces, Leonel, dime, Leonel, explícame. Él te va a decir ahora, veamos. 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 de interés y de beneficio para el pueblo dominicano contará con nuestro apoyo. Todo lo que perjudique al pueblo dominicano contará con nuestra oposición. ¿Cuál es el contenido de esa propuesta del gobierno? No la conocemos. Por tanto, no podemos opinar en estos momentos sobre un particular que ignoramos. Vamos a esperar que el gobierno presente su propuesta, la vamos a estudiar, e insisto, si beneficia al pueblo dominicano, lo ponderaremos. Si perjudica al pueblo dominicano, no vamos a oponer. Lo dijimos, Leónel Fernández de Guabinoso, como es costumbre en él. Díganme ustedes, que alguien me llame y me aclare esa vaina. ¿Cuándo una reforma fiscal se ha hecho para beneficiar al pueblo? Oh, Leónel, el rey de los guabinosos. Si no perjudica al pueblo, yo lo apoyo. ¡Hola! ¡Buenas! De pendejos nomás. Perdiendo su tiempo. ¿Usted sabe cuánto va a recibir la fuerza del pueblo y el PLD? 42 millones mensuales. Sin dar un golpe, mi hermano. 42 millones. Ganando como quieras. Por eso es que se están matando. Y Rodríguez de Marchena dice, no, Danilo tiene que seguir ahí como presidente del PLD. Claro. Una retranca. ¿Cuántos millones entregó el Estado Dominicano a los partidos políticos? Más de 5 mil millones. Entonces, ¿cómo tú me hablas a mí? Para que ellos susistan y participen. Y le siguen cogiendo cuartos al narcotráfico y a los lavadores de activos. Y peor, en la campaña electoral de este año, aquí no se vio la campaña publicitaria que organizaron los partidos políticos. ¿Tú quieres decir que algunos de ellos se echaron? Se tragan el lucio. ¿Ve yo sí o no? Sí. Se tragan el lucio. Se hicieron los locos. ¡Hola! Buenas. Mira, David, el alcalde de Santiago tiene pocos días. Pero ya lo usted viejo y ya uno no lo quiere ahí. No está que son bien. Pero se siempre está limpiando las cañadas, los arroyos. No, y están dando mantenimiento en la carretera, la autopista Duarte. Yo he visto la brigada que tenía Abel así mismo trabajando. No están recogiendo la basura. La frecuencia de la recogida parece que están teniendo problemas. Pero acuérdate que eso de la basura no debería estar pasando porque son compañías. No, no, yo no creo. Ahí hay que revisar qué está sucediendo. Atención, Ulises. ¿Tú sabes por qué? Volvieron los carretilleros al centro de la ciudad. Tú sabes que eso pasa, eso pasa en un principio, que en Licea está pasando eso también. Sí, porque hace falta mano dura. Eso estaba solucionado. Ese era un problema que estaba solucionado. No los inspectores que estaban en esa zona, nada más tienen que sustituirlos y mandarlos para allá. Correcto. Y decirle con una orden clara. No pueden estar aquí. De la 30 de marzo para abajo. No pueden. No pueden subir. Entonces, hay que evitar que comiencen a rivalizar esas zonas. Lo de la basura, los camiones, eso. Porque la misma compañía que le daba servicio a él, que le está dando servicio a él. Y entonces. No pude bajar una foto. Pero ¿qué pasó? Que me enviaron, José. Hablando del ayuntamiento. Comenzó una autoferia en los Sardines del Gran Teatro. Sí, sí, en el teatro. Anadive. Nuestra gente de Anadive tiene la autoferia Anadive del Norte. ¿Pero qué pasó ahí? Vendedores de hot dog. ¿En los alrededores? En los alrededores ya. Mello. Pero tú estás relajado. En el área monumental, en la esquina de las carreras. O sea, donde no se instalaban antes. Esa es la Espeyat. La que pasa frente al Gran Teatro. Esa es la Francia. Bueno, la otra. La otra. La Francia es la de abajo. Ah, tú dices la que conecta. Esa es la que conecta la Francia y la Calle del Sol. Exacto. La Calle del Sol con Avenida Las Carreras. Sí. En esas dos esquinas. Lleno de hot dog. Vendiendo de que palito de hot dog. Los hot dog, eso ahí. Pero en un puesto, un haitiano, las salchichas, un haitiano. Y se instaló ahí, puso su silla a vender. Atención, Ulises. En medio del área monumental. Atención. Qué bonito. ¿Tú sabes qué es lo que falta ahí? Los inspectores de la noche que andaban en la camioneta. Pero está a plena luz del día. Pero escúzame. Esto fue a plena luz del día. Los inspectores que tenía Abel en el día y la noche, que andaban en una camioneta. Ay. ¿Dónde están? Ay, no, muchachos. ¿Tú sabes lo que dicen los periodistas de Santiago? ¿Qué dicen los periodistas? Que Abel Martínez era un dictador porque tenía un grupo de tigres y delincuentes. Sí, pero escúzame. En una camioneta blanca. No, 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 no. Recogiendo a los infractores. Esa gente no andaban dando golpes ni palos. Ellos andaban evitando. Al principio había un grupo de tigres. Evitando que tú. Al principio había un grupo de tigres. Pero espérate, escúzame. Porque era bregando con tigres que estaban en la calle. Que le sacaban un cuchillo así. Miren, escúzame ustedes dos. Espérense. Escúzame ustedes dos. Una persona que consume o consumía drogas y necesita una fuente de empleo y se lo dan en una alcaldía. ¿Está mal eso? No se reivindica. Entonces. Una inserción social. La gran mayoría de hombres que andaban pidiendo en los semáforos y andaban recogiendo basura en el camino. ¿Qué fue lo que se hizo? Lo empleó Abel Martínez. Se insertó a trabajar en la alcaldía y ellos mismos vigilaban y mantenían el orden en las calles. Eso es verdad. ¿Y eso está malo? No. ¡Hola! ¡Habla! ¡Saludos! Buenas tardes, David Antigua, José García. Buenas. Y los oyentes de este directo programa. Miren, vamos a hablar en mi experiencia de Abel Martínez. Aquí el estacionamiento de los edificios se hizo un cráter. Y el alcalde le metió mano. Hizo una vaina preciosa. Pintó los edificios. Bien. Hasta ahí perfecto, ¿eh? Ahora bien. Un grupo de personas que no viven por aquí. Pidió una cancha. Una cancha frente al edificio donde yo vivo. Yo sé la historia esa. Sí, pero espérate. Que todo todavía va bien. Frente a Hoyo de Lima Industrial. Exacto. El problema es que vienen a braviar. No hablan con los que viven aquí. Y le pedimos. No, mira. La cancha no, porque esto es un desorden. Las malas palabras que yo tengo que escuchar a diario. Y el tum, tum, tum de la pelota. Hasta la una de la mañana. Oye, eso no es prudente. Pero encima... Pero debe haber un horario ahí. Escúzame, debe haber un horario para jugar baloncesto. José, ¿y quién? Eso no dijeron, pero ¿quién lo cumple? No, no, no. Porque tiene que haber alguien responsable de esos muchachos en la cancha. Eso no puede ser a cualquier hora. Son unos tigres que viven ahí. ¿Cómo que se llama el barrio que está detrás? ¿Cómo se llama el barrio que está detrás? La caoba está para la derecha. Es abierto ahí. Al aire libre. Ah, pues ya. ¿Pero qué pasa, José y David? Que uno de los seguridades que vinieron... Ah, pues me estaba amenazando de entrar... ¿Pero de los seguridades de la alcaldía? Sí, sí. Muchos sinvergüenza dijo los... Y una señora que estaba... Que estaba aquí, también lo estaba él incitando a que agrediera. ¿Pero cómo va a ser? Sí, sí. ¿Pero y los nombres? ¿Tú no tenías nada de esa persona identificada? Recuerdo... Una ficha de la camioneta. Recuerdo ese evento, recuerdo ese evento ahí. No tengo... Mira, no tengo los nombres, honestamente. O la ficha de la camioneta, porque... Oye, eso no se puede permitir ahí. Pues eso sucedió... Estoy hablando de un hecho que ocurrió hace dos años. Sí, sí, sí. Tres años, casi cuatro. Eso fue la gestión de Abel. Sí, sí, sí. Pero te voy a ser sincero. Pensé que era hora. Hicieron una cosa muy buena, pero a la vez no quisieron imponer a la brava... Le llevaron un problema, eso es verdad. Algo que no pedíamos y no trajeron un problema. Mira, aquí han provocado accidentes, han tumbado motoristas con la pelota que se va a la avenida y ustedes saben que esta avenida es muy concurrida. Y otra cosa, querido amigo, que a escasos 200 metros hay un bajo techo. Hay un bajo techo. Pero ¿y cómo va a ser? A escasos 200 metros hay un bajo techo moderno. Pero ¿y cómo entonces hacen una cancha al lado de un bajo techo? Eso tiene sentido. A escasos 200 metros el bajo techo no anima a Rero. Pero eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Eso es así. Ya. ¿A dónde vamos a parar? ¿Qué habla el pueblo? ¡Hola! ¡Habla! Hello, buenas, hello. Buenas. Tira para adelante, socio. Lo que me es aquí arriba, mire. Como a usted le gusta hablar mucho, veo que hasta el helicóptero de Mickey lo tiene enconchando. Yo le voy a hacer una pregunta. Lo tiene enconchando. Eso fue lo que dijo el presidente. Tu presidente, que fue una bola que le dieron. Mire, negativo. Déjeme decirle algo. Negativo no, eso lo dijo su presidente. Aquí no se habla mentira. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo que negativo? Mire, por ejemplo, la gente de la plaga morada y la debilidad sin pueblo. Déjeme decirle esto. Ustedes no pueden ni hablar ni de droga, de narcotráfico, ni de corrupción, ni nada de eso. Primero tienen que... Pero ¿tú te estás refiriendo a quién, hermano? ¿Tú te estás refiriendo a quién? Yo estoy diciendo a todos los que siguen la debilidad sin pueblo y la plaga morada. A todos. Yo lo que le quiero decir... Pero tú se lo puedes decir cuando tú quieras y en el tono que tú quieras. En el caso de nosotros, ni somos... Oye, ni somos narcotraficantes. Ni somos pipedores. Ni somos lavadores. No nada de eso. Ni somos corruptos. Ni nos beneficiamos del Estado. De la corrupción tampoco. ¿Qué más? Continúa. No, escúcheme. Pero escúcheme. Yo estoy diciendo a lo que siguen. A lo que siguen. Porque usted comenzó diciendo que estaban poniendo el helicóptero a conchar. Porque yo lo dije. Tú te estás refiriendo a mí. Pero usted mismo fue el que lo puso. Usted mismo me estaba mandando... Por eso te estoy contestando. Porque tú te estás refiriendo a mí. Ajá. Claro. Y tú me estás indicando en la Fuerza del Pueblo, en el PLD. Y tú eres perremeíto. Y debe estar cobrando en algún lado por ahí. No, no, no. Mire, mire, mire. Déjenme decirle, vea. Yo nunca... Mire, porque... Déjenme decirle... Debe estar cobrando. O tiene alguna querida tú por ahí cobrando. ¿Cuál es la pregunta que tú ibas a hacer? Oiga, lo primero que le quiero decir, vea. No, los que están son igualitos a los que estaban. Ah, ok. ¿Y por qué te duele lo del motoconcho, del helicóptero? Déjenme decirle, déjenme decirle. Entonces, ¿sabes por qué yo dije que no pueden hablar de nada de eso? ¿Por qué? No tienen moral para hablar de eso. Porque antes... Antes del PR, del PR Mierda, por ejemplo, estaba en el poder. ¿Con quién era que andaban Miki López y todo eso naico traficando? ¡Con los PLDistas! ¡Ay, déjalo ahí, déjalo ahí! ¡Ay, déjalo ahí! Y en el caso de Miki, ¿sabes qué? ¡Ay, qué dolor está grande, Mello! ¡Con Ramón Rogelio Genao! ¡Mello! ¡Ramón Rogelio Genao que fue que metió a Doña Pilar en eso! ¡Que con quién era que andaba Miki López, que hacía negocios con los PLDistas! ¡El socio de él, tú sabes quién era! ¿En qué? ¡Miguel Gutiérrez en Santiago! No, espérate, ese era uno, ese era uno, uno de sus principales socios. Ahora, pregunta, ¿con quién era que Miki López hacía negocios en los años del PLD? No negocios, ¿o qué es? ¿No negocios lo hacía con toda la gente ahí en La Vega? Porque él era... No, 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 no. ¡No, no, 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 no. Sí, porque nadie ha crucificado que él haya hecho negocios con PRM다. ¿Y quién ha dicho eso? No, porque tú estás diciendo como él dijo. No, 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 no. Que el hijo hizo negocio con los peledeístas. Yo no sé. Pero nadie ha acusado a López Reventa de hacer negocio con Micky. Mello, Mello. Ahora, que le cogieron su cuarto para la campaña. Yo hice una pregunta. Y luego lo soltaron en banda. Hay que ver cuánto Micky dio antes de que esto llegara. Ahora, yo te voy a decir otra cosa. Sí, para otras campañas. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente ahora. Lo estás jalando por los monos. Mello. A los pobres peledeístas. Mello. Con ese partido que se le está cayendo encima. Mello. Yo lo que quiero saber ahora. ¿Con quién demonios fue que chocó Micky López en el PLD? Que lo sometieron. Que lo sometieron. Y ellos no dijeron nada. Y en medio de ese sometimiento. ¿A quién le cayó Micky López mal en la presidencia? Yo le di 50 millones a Danilo. ¿A quién le cayó? Como dijo de Luis. Y ese equipo. ¿Y tú te crees que Micky es loco para caer ahí? ¡Habla! Oye. ¿Estamos? ¡Bien! Tienes muchísimo tiempo por meter una llamada. Adelante. Aprovecha el tiempo. ¡Ay, padre! Estoy de larga distancia. Estoy llamando. Estoy llamando desde Loren, Massachusetts. Desde Loren, Massachusetts. Pero gradúate de hombre y habla fuerte. Sí, yo estoy hablando fuerte. Yo estoy viejo ya, viejo. Ah, ok. Adelante. Oye, oye. Yo quería hacer una pregunta. A ver si... ¿Qué, qué, qué? ¿En qué tiempo se vence la... ¿En qué tiempo se vence la... La... El contrato de la Barricor? ¿El contrato de la Barricor? Sí, porque si no se mienta a mí nada. Yo no sé. Lo que pasa fue que lo extendió el presidente Luis Abinader. Yo lo mencioné, el de la Barricor, que nadie... Que todo el mundo dice aquí... Luis Abinader lo extendió y cogió una funda de dólares. Oiga, socio, todo el mundo dice... Por adelantado en la pandemia. Todo el mundo dice que el caso de la Barricor aquí era de Hipólito. Está bien. Te lo compro. No, 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 no. El contrato. Perdón. El caso no, el contrato. Y la aprobación del contrato que fue a ojos cerrados en el Congreso, que era del PLD. No, hermano. Ese contrato se aprobó en el gobierno de Hipólito. Espérese. No, 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 no. Oígame. Espérese, 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 espérese. Hermano. Barricor pasó a ojos cerrados en el Congreso Nacional. No fue en el gobierno del PLD. Pregúntale qué dijo Julio César Baletín. Ahí están los videos. Ahí están los videos. Que no fue en el gobierno del PLD, hermano mío. Qué desgracia. Hubo una modificación del contrato. Donde Julio César dijo. Y sin leerlo. No lo leímos. Sin leer la modificación. No lo leímos, dijo Julio César. Que el gobierno modificó. Yo no sé. Pero le estoy diciendo. Yo no sé. Es para que sepa. Ningún modificó. Como usted dice que usted no sabe. Ningún modificó. Ese contrato. Ningún modificó. La génesis del contrato. Ahora, ahora, ahora. Y Leonel cuando llega después del 4. Sí. Lo modifica. Igual que. Y Danilo lo modifica. Mello. Y ahora Luis lo modificó de nuevo. Leónel modificó el contrato de la barra y gol. De la barra y gol. ¿Por qué el problema no lo disolvió? Pero espérense que usted tiene. Debió disolverlo Luis. Pero espérense que usted tiene la razón. Claro. Y ¿por qué no lo disolvió Leonel? Que es un duro en esa línea. Ni lo disolvió Danilo Medina. Ahora tú le estás dando los 4 años de Luis. Para que Luis lo disuelva. No, no, no. Ahora tiene 8. Y tenía 16 años el PLD. Y no lo disolvió. Va a tener 8. Despedimos la Monumental. Despedimos Monumental 100.3. Gracias, gracias a nuestros amigos de Monumental, Tony Parache y el equipo. Gracias. Bendiciones para todos ustedes. Que el Leonel lo modificó. ¡Habla! Ahí está. Ahí está la historia. ¿Cómo? Espérate, Mello. Repite. Que investiguen que justo Guzmán y que acaba de morir ahora mismo. No acaba, mi amor. Murió ayer. Ese fue el inicio de este programa. Eso fue ayer, mi amor. Eso fue ayer. Él no estaba vivo en la mañana de hoy, ¿no? Fulminante fue. ¡Pum! Que Dios tenga piedad y misericordia de su alma. Si se ganó el paraíso, que se lo dé. Si no que lo mande para donde le toque. No, no, tranquilo. ¡Hola! ¡Habla! ¿Qué cliché? Deja tu miseria política que tú tienes y tu rencor político, viejito. Fájate a decir, denunciar cosas de tu comunidad. Pero deja tú esa política que tú tienes metida porque tú que tienes la política en el caco. No, tú eres el que está buscando anuncios y no te dan. A mí no me importa. Yo soy millonario. Yo no necesito esa mierda, viejo, como tú. Gracias, viejito. Él tiene que vivir de una pensión del PLD. ¿Por qué vale el diablo es esta? Tenemos... Dice que anuncios y no me lo dan. ¿Y qué es que no nos dan anuncios a nosotros? El PLD no nos lo dio. El PRM no nos lo dio. No nos lo dan ninguno. Y en todas las gestiones, para que tú sepas... Le damos funda. Le dimos funda. Y ve cómo estamos, ve. Gordito y colorado y rebosado de... Colorado más que nunca. Pendejo. Tenemos las imágenes y declaraciones de Osvaldo Bonilla, el fiscal interino de Santiago. Y que un millón y medio ha aparecido. Recuperaron y algunas armas. Vamos a escucharlo. Lo tenemos por ahí. Un millón y medio, bello. Como ustedes saben, el Ministerio Público presentó medidas de coerción en contra de los tres primeros que fueron arrestados. El tribunal fijó para el día de hoy y fue aplazada para el próximo miércoles a las nueve de la mañana. En el día de hoy, por igual, estamos depositando medidas de coerción contra tres más que fueron arrestados posterior al depósito. Contra los cuales el Ministerio Público también está pidiendo prisión preventiva, complejidad. Y esperamos que el próximo miércoles se puedan conocer ambas audiencias. Dentro de esos tres, figura uno que no estaba en el organigrama presentado por la policía. ¿Cuál es la vinculación con el caso? Bueno, ustedes saben que a partir del arresto de alias Carlito, que es uno de los principales organizadores del robo, la policía y el Ministerio Público interceptaron un vehículo donde se ocupó un fusil, donde se ocuparon herramientas que posiblemente fueron utilizadas en el robo. Y ese vehículo estaba conduciendo por Jairo, que también está siendo llevado a medida de coerción, por haber sido la persona que se le ocuparon las armas, que habían sido dejadas guardadas por él a Carlito. ¿Qué ha sido dejada guardada parte de esas armas? Bueno, fue aplazada en principio a los fines de notificar a las víctimas y de arraigo para los imputados. ¿Se ha recuperado el dinero? Sí, posteriormente al depósito inicial, el Ministerio Público y la Policía recuperaron, como decía, un fusil y también recuperamos 1.5 millones de pesos que fueron parte del robo. ¿Y el total? ¿Cuánto fue el total? Bueno, todavía, como le decíamos inicialmente, estamos esperando las experticias totales, que la entidad bancaria tiene que pasarnos, y ya en su momento estableceremos las totalidades. Bueno, ahí están los detalles. Parece que va bien el caso. Quieren declararlo, ha pedido el Ministerio Público que lo declare en complejo. Se habla de un millón y medio a un fusil que encontraron. Y son como siete fusiles. Sí. Que digan dónde están los otros fusiles. La inteligencia. Ya tenemos el equipo completo. El señor director tiene la foto ahí. La inteligencia va como media floja ahí. De los muchachos que formaban parte o que forman parte. De la banda. De esta unidad. Mírenlos ahí. Sí, falta uno o dos. Hay dos de ellos que en el 2003 pagaron una condena por un asalto, precisamente. A la cooperativa San Miguel. San Miguel. Sí. Esa es la de Rodolfo. La de Adolfo, Rodolfo. Sí, Adolfo. ¿Qué se llama, Rodolfo? Rodolfo Reyes. Rodolfo Reyes. ¿En qué te sé, hombre? Y todo ese problema que ha tenido en esa cooperativa. El torro vega que se aclaró el robo de la cooperativa San Miguel. ¡Mierda, tierra cobarde! Los opinadores están al aire. ¡Atención, Rodolfo Reyes! Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, Rodolfo. Rebosao. Team B, pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Y si quieres tu chin, llégale a Antomallella en la vega. Sí. Para que te resuelva, que Antomallella te va a esperar. Pero tiene que hacer tu fila. Hacer tu filita y decirle en qué paró lo del robo. ¿En qué paró precisamente lo del robo? Usted no me ha dicho tampoco. Yo tampoco. Es el medio que debe tener detalles. No tiene... Dale ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!